Hay polémica en el centro de vacunación del campo norte del Miami-Dade College luego de que cientos de personas fueron inmunizadas sin ningún tipo de criterio médico. Solo tenían que mostrar su licencia de conducir o una identificación. Laura Molina nos tiene un informe completo. Adelante, Laura. Efectivamente, y luego de que ayer vacunaran a personas que no calificaban, la confusión en las filas aquí en el Miami-Dade College North Campus continúa. Hablamos con varias personas que llevan aquí desde tempranas horas en la mañana y nos contaron más sobre su experiencia. Estoy en la cola desde las 4 de la mañana, 4 y media. Pero fue rápido, el proceso en realidad es rápido. Más estricto y organizado, amaneció el centro de vacunación del campus norte del Miami-Dade College luego de haber inmunizado a miles de personas. Muchas de ellas sin cumplir requisitos necesarios para recibir la dosis en el día de ayer. Ayer yo vine. Lamentablemente me dijeron, como eran las 3 de la tarde, que ya no había vacuna. Yo estaba en el carro, manejando, tuve que regresarme. Y la verdad que no había mayor información. Un miembro de la guardia dijo, se acabó y subimos. No fuimos. Hoy, la prioridad eran personas de alto riesgo, maestros, bomberos, policías y demás personal del manejo de emergencias. También aquellos que cumplieran con requisitos de edad o que presentaran referidos médicos. Hoy estuvo un poco estricta la entrada para la vacunación. Hay que, tú sabes, mostrar todo para poder, pero yo tengo 55, pero presento un heart murmur, un soplo del corazón. Y por eso fue que me admitieron. En mi caso tengo presión alta, entonces me dejaron pasar, pero si no, no lo dejan. Mañana abrirán dos nuevos centros de vacunación bajo el apoyo de FEMA. El centro comunitario Allen Park, ubicado en la avenida 17 y la 162 calle de North Miami Beach. Y el centro comunitario de Miami Springs, ubicado en el 1401 Westward Drive en Miami Springs. Ayer en el estado de la Florida se habían vacunado más de 3 millones de personas. En Miami-Dade más de 400 mil, mientras que en Broward poco más de 317 mil. Estoy muy feliz porque soy una persona vulnerable por la edad. Una que tengo 70 años y bueno, complicaciones pequeñas todavía, ¿no? Pero si no me cuido, como dice el médico, ya estaba para complicarse, cositas que no. Y hay que cuidarse realmente cuando uno la tiene de edad. Estados Unidos adquirirá otras 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus. Es la vacuna que requiere una sola inyección. Esa empresa farmacéutica ya tiene un contrato para entregar 100 millones de dosis al gobierno federal para fines de junio. Las informó Laura Molina. Por ahora continúen con más en el estudio.